Han habido alrededor de 220 despidos notificados formalmente en la provincia de Mendoza y 300 informalmente, podríamos decirlo. ¿De qué manera? Y mira, muchos de los despidos han llegado por WhatsApp. Para que vos te des una idea, diríamos la informalidad que está teniendo el gobierno nacional. Han sido comunicados, como es en el caso del CONICEF, CNRT, compañeros de PAMI todavía no se saben, de ANSES, un montonazo de compañeros en este momento, inclusive tenés hasta oficinas cerradas, pero cerradas por el mismo hecho de que los han despedido a los trabajadores. Bien, agricultura familiar, desarrollo social de la nación, están esperando los despidos de la NAC. Es lamentable este ajuste feroz que se ha hecho en contra de la población argentina, esta falta de derechos constitucionales y laborales que no ha aplicado el gobierno nacional y que están padeciendo absolutamente todos los trabajadores. No va a haber normalidad por el mismo hecho de que el gobierno nacional de Javier Milei decidió que la población tiene que ser atendida de esta manera, como población de segunda.